Hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana ¿Qué tiene punto? Pitaya, pitaya Fue a esto Chimo, mijos, que más bienvenidos a un nuevo video Ya les conté la razón por la cual ando con este fondo Y es que estoy de mudanza y anda un poco loca Toda esta cuestión de poder ubicarme en algún lugar Para que seguir creando mis videos Ustedes no tienen idea entre mi trabajo Entre los dos canales de YouTube y la mudanza Y todo lo que sale alrededor de estos temas Me van a volver un 8 Pero bueno, así es la vida y ni modos No hay nada que hacer Seguir para adelante Como siempre, mientras las cosas se organizan Todo es para bien Todo es por algo mejor Así que eso es lo que importa Oigan, aprovechemos el ratito Para que nos relajemos Porque nos toca, sí o qué Sí o qué, como dicen en Colombia Así que acompáñenme a ver este video de humor Viral, mexicano Cosas de mexicanos Ay, Dios mío Videos de risa Para que nos relajemos Así que ustedes siéntense Enubíquense Tómense en alguito Nos fuimos Este es del canal de El Roset Recuerden ir a dejar su amor Por esos lares Al igual que dejar su apoyo por acá Ya saben que es muy sencillo Me ayudan un montón Lo único que tienen que hacer Es dejar este like Suscribirse al canal Activen la campanita Nos vemos en todas mis redes sociales Alexa López Col Sin más Nos fuimos Y con el eco que suena Puedo cantar Oye, uno suena mejor con eco, ¿no? Bueno, ya, nos fuimos Pusieron un puente Para que puedan pasar las personas Pero piensan que como uno está loco Está pendejo Para pasarse por ahí No, ni Iguales se van a caer ¿Vieron? ¿Quién fue? Lo echó al agua Ay, no Ay, no Qué estrés ¿A dónde vas a ir o qué chingados? Top 5 mejores moteles Para padres solteros en Puebla ¿Cómo le pondría a este personaje? Pues es un gato Gato azul Con Ahora sí Sin botas Sonic ¿Qué tiene puntas? Pitaya Pitaya ¿Qué? No está No se quita ¿Es en serio? Estaba pintada El perro todo fastidiado ¿Qué vas a saber tú De ser gamer, brother? Si tu estufa no tiene RGB Para cocinar unos huevos A 60 FPS ¡No me sé portar bien! Si te sabes portar bien Nada más pórtate bien ¿Qué es? ¿Qué es? Internan a mi hermana Yo en corto Mandando a hacer playeras Para la ocasión Les dije que se sentía mal Que me sentía mal culero Ni parecido Ay, se destruyó La vida me trata mal Porque cuando pasaba El comercial de Tienes el valor O te vale Yo decía Me vale No, no sé cuál es Los chapulines Yo sé que eres La morra de mi compa Y todo Pero pues La neta seguro No te merece Esa sí la entendí Caballo pidiéndome perdón Después de que me tumbó Como trapo viejo Ay, qué ternura Además, me quieres acechar Mira, ya tienes otra pata ahí Mira Está buenísimo Atrapada ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Que lo van a cerrar Me sonreía Y en la entrada Menciona que vienes A una entrevista Con recursos humanos Ok, gracias Se ve Es cubrebocas, ¿verdad? Y en te paso Obviamente Deslado de las manos Muy bien Que no voy con jabón Y después Desmaquillarse Me parece tan importante Es como si me sacara La ropa Es la misma Liviandad Bueno, la verdad es que sí Desmaquillo Miren lo negro que salió Tenía 300 kilos de rímel Nada, me lavo los dientes Me lavo como 7 veces al día Me lavo antes de salir también Pero bueno Es lo que toca Cuando finalmente ya estamos En la cocina Cargamos agua Porque vuelvo siempre deshidratada Tomamos 7 litros de agua Antes de dormir Después nos levantamos 10 veces a la noche Pero bueno, no pasa nada Bueno, yo no me levanto Totalmente es cierto El perrito El perro tiene la tinta bluetooth Culero Lo que yo vine Fue a esto Ay, esto está súper chévere Me encantaría estar ahí Para el baboso Que puso 4x4 24 Para empezar 4x4 4, 8, 12 4x4 16 Pendejo 4x4 16 Para empezar Y dije 2x2 Pendejo Porque los hombres viven menos Los hombres Que diferencia con los hombres Con los hombres no tienen que ser 5 Pero 5 es un gran número La ventaja Y no hay tipos de amigos entre hombres Con que estén pendejos Ya pueden ser amigos Ay, eso está chévere Está chévere, me gusta Pura sabandica Puro borracho Que le encanta Tomando cagada todo el día, compa Ese me gusta Y tiene las rostras también Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Ay, no Muero Ay, no Sí, Iron Man fuera mudo Sí, Iron Man fuera mudo Ay, no Aquí vengo Tres de un sueño Que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Ay, chiquilla ¿Eh? No quiero reírte Hoy me acaba, mozo Cuando me hayas pacada Me reírte Jesucrista Cierra el refri Ay, los gatitos Son lo máximo San Luis no es un rancho Las nieves o apango Brunito se quedó ciego Pero aún así Le encanta ver la tele con nosotros Amor, la moto no arranca Creo que le cayó el carburador ¿Acaso sabes dónde está el carburador? ¿En la moto? Bueno ¿Y dónde está la moto? El reír Es el cielo Una hermosa mañana La guadalupana La guadalupana ¿No te verá otra vez Mi vida ¿Cuándo? ¿Los van a descontinuar o qué? ¿Qué? Hola Ay, ese sí nunca lo había visto Hola Disculpe, ¿no he visto un perro negro? No lo tengo ni lo agarré ¿Cómo? No, yo no lo estoy viendo No, le digo que sin ¿Para qué lo sacas? No ¿Para qué lo sacas? Amárralo Sí, sí, no, se me salió sin querer Digo Un perro negro No, 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 yo no he visto nada Ni he vendido nada Ni lo tengo ya guardado Pero es que Yo no estoy diciendo nada ¿Por qué venido? Pues yo no estoy diciendo nada No, pues es que tú estás viviendo Pero potente Yo, yo Mi mamá ¿Cuándo voy a salir? ¿Con quién vas? ¿A dónde vas? ¿Qué hora vas a llegar? Mi papá ¿Cuándo voy a salir? No salgas del país Opcional ¿Qué es Spiderman? ¿Y de la Frozen? ¿Y qué es esto? Ah, y del Pancho Pantera ¿Dónde venden estas gilas? A la cama Ah, no mames Sí, sí, sí ¿Siempre pensó que mi perrito es como el ayudante malo de la película Como el que recreativas que hice? Señor Los prisioneros han escapado Aguja norteña, ¿qué es? Y una aguja norteña ¿Y una aguja norteña? Sí, por favor ¿Y de tomar? ¿No tienes agüita? ¿No tienes agua? Un juguito, un este... Un bol de guayaba Y para mi esposo, una toca ¡Puta! ¡Puta la verga! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Pasa de regalo! ¡No! ¡Un, dos! 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 No, es que las generaciones de ahora ya no quieren trabajar O sea, yo le iba a dar trabajo y le iba a pagar con experiencia, güey Pero pues ya nadie quiere trabajar Pues sí, tío, no mame ¿Cómo chingados pago la renta con experiencia? A ver... Ay, no la tomo ¡No la tomo! ¡No! Ay, no me diga que se va a caer ¡Ay, Marcia! ¡No se cayó! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Todos estuvieron buenas, estuvieron muy buenas Yo debo decirles a ustedes Personalmente Que me gustan muchísimo Los videos que relacionan a los animales O sea, me parece muy curioso Y me parece muy chistoso Es que los animales son lo máximo De hecho, yo solía tener una gatita Que rescatamos de la calle Pero... Pues lamentablemente murió Ya estaba muy enfermita Pero miren, miren, miren Si ven cómo lo acusa Aquí te echo al agua y toma Los animales son lo máximo No sé si me gustaría tener una Voy a ver Voy a ver qué pasa en este nuevo lugar Si se puede o no con mascotas Y si me ubico en el tiempo El espacio Y se alinean los astros Oigan, estuvieron súper chéveres Hubo bastantes Que me hizo reír un montón El del perro también Es que desde que se quedó cieguito No importa Él sigue viendo la televisión con nosotros Bonito se quedó ciego Pero aún así le encanta ver la tele con nosotros Y el perro para el otro lado Todo perdido Ay no, pobrecito Pero no, hubo varias Hubo varias buenas que me hicieron reír Otras que no miren ¿Lo vieron? El perro todo dicho Acá llena esta chinita Esta chinita mona Que está chichandito mucho Hay varias Hay varias que me hicieron reír Me gustaron varias Ustedes cuéntenme ¿Cuál es su favorita? Yo debo confesarles algo A mí, miren bien Otro perro Ay no Yo debo confesarles algo Y es que esos videos En donde la gente se lastima O sea, que se caen Y se pegan Y se pegan duro O se lastiman No me genera mucha risa O sea, me da como pesar Digo, ay no Pobrecito Hay gente Que se muere De la risa Con ese tipo de videos Y lo digo porque Hay gente que en la vida real Ve a alguien que se cae Y literal no pueden de la risa En cambio yo sí soy como No, primero verifico Y ya si todo está bien O si yo veo que no se pego Realmente duro Pues sí me río Pero normalmente como que no No, no tanto Ay, este sí lo entendí El de los chapulines Ya soy mexicana Ya lo entendí Y es que así le dicen Como al que se le quiere comer A la mujer O el que le quiere hacer Ahí la vueltita a la mujer Se le dice chapulines Ay, miren cómo Llovieron Eso les estoy diciendo Pero bueno, mis hijos Ustedes díganme aquí En los comentarios Cuál fue su parte favorita Miren, el gato También estuvo lo máximo O sea, es que Donde hayan videos con animales Siempre van a ser Chistosos Curiosos Innovadores Éxitos Ay, se parece Así era mi gatita Así muy parecida Hermosa Gris Así grisecita Así de con linecitas Uy Qué tierno Qué tierno Así que bueno, mis queridos Espero que se hayan relajado Hayan disfrutado De este video Al igual que yo Recuerden Que si me quieren apoyar Pueden dejarse el like Suscríbanse al canal Activen la campanita Los espero en todas En mis redes sociales Alexa López Col Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Tengan una linda noche Ah, pues mijos Nos fuimos Con cantada y todo Pueden ponerle cogar Chao, pues